Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Así es, el 24, miércoles 24 en el auditorio estaré bailando un unipersonal de danza a las 20 horas. La propuesta es, cuando lo empecé a organizar, yo lo hago con mis seres queridos y con amigos y demás, como poder abrir un ciclo de dar y recibir, traer a mi ciudad natal, a mi ciudad que me vio nacer y crecer en todos sus aspectos, un producto de todo el apoyo que yo recibí cuando decidí ir a estudiar danza a Buenos Aires. Entonces para mí como traer un show, en este caso es mío, es mío en el sentido que es un show que lo organizo yo, que lo colegrafío yo. Es como algo más gratificante y de placer, que en sí no tiene una propuesta, un concepto, ¿cómo decirlo? Un concepto en específico, es un show en el cual yo bailaré distintos tipos de danzas, durará aproximadamente 35 o 40 minutos, y es mostrar la representación de mi artista y todo lo que yo aprendí y estudié en estos años bailando tanto afuera como en Buenos Aires. Tengo una gran amiga que está como artista invitada, se llama Ainara Urrutia, con ella bailaré un cuadro, ella hará un solo y de árabe, y yo con ella bailaremos un cuadrito que no voy a espolear qué tipo de danza, pero va a estar lindo, pero después, más allá de ese cuadro, estoy yo solo. Esa sería una pregunta para mí también. Una vez me hicieron un video, una tesis, en el cual me preguntaron esa pregunta, mala redundancia, y en su momento me quedé callado, hoy en día decido expresarlo con el cuerpo la respuesta, entonces el show, puede ser también el concepto ese, ya que estamos charlando a la hora, darle una respuesta a esa pregunta mediante lo que van a ver en el show. El valor de la entrada es 8 mil pesos, se puede conseguir en la boletería del auditorio municipal, o si no, a un número que voy a pasar después, 2945 638998. Se comunican a ese celular, después se le pasará un alias, y se le entregara la entrada. Invito… este show es como invitarles también a la gente a hacerse esa pregunta ellos mismos, del qué sienten cuando bailan. Bailen o no bailen profesionalmente, en sus casas, afuera, en público, en privado. Hacerse esa pregunta y observar, observar, sentir, ver, oír la música y preguntarse realmente uno qué siente cuando baila, que puede estar tranquilamente involucrado con otros aspectos del arte, con otros aspectos de la vida, que uno no solo danza el movimiento, sino también danza la vida. Es como, creo que la gran regla de vida es divertirse y estar agradecido constantemente, y creo que uno lo puede hacer más fácil, cómodo y divertido mediante el movimiento, visto de una manera abstracta o no. Así que es como invitar a la gente a que esos 35-40 minutos se sienten, disfruten, más allá de lo que yo muestre y bailemos con Ainara o yo solo, como verse ahí en ese momento y disfrutar la música, lo visual y lo que uno siente, con lo que el artista, sea yo quien sea, le brinde en ese momento. El show va a ser miércoles 24 de julio a las 20 horas en el Auditorio Municipal.